Usamos CADA para indicar una distribución individual de algo. Cada estudiante recibió un libro. Cada profesor debe hacer un reporte. Cada invitado recibirá un regalo. Cada niño tendrá un premio. Cada miembro tiene un rol. Cada libro tiene un código único. Cada empleado va a recibir un aumento. Cada restaurante necesita de un cocinero. Cada árbol necesita agua. Cada alumno tendrá una oportunidad. Haz una oración con CADA. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.